La vela, la vela, la vela, la vela, a un amor No se quiere la vida No me hace, porque no me elena Si quieren que se los dicta Yo soy un gran brasileño A mi no me importa Por mi Navidad es un sueño Cuando, cuando invita No vienes los ojos no existen Y si quieren que volar Si quieren que volar Que volar, que volar, que volar Yo sé que la vida es la mitad Y sé que también la tengo Yo sé que la vida es la mitad Y si quieren que volar Yo sé que la vida es la mitad Y si quieren que volar Y si quieren que volar Si quieren que volar ¡Alesan! ¡Masí, soy yo! ¡Woo! ¡Que hiera tu mamá! ¡Que hiera tu mamá! ¡Que hiera tu mamá! ¡Alegraré! ¡Que hiero solo! ¡Que hiera tu mamá! ¡Que hiera tu mamá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!